Es provisional Tu cuerpo con el mío Juego sin sentido Siempre ocasional Queda un vacío Luego que te has ido Sé que no se trata de ganar Pero siempre me sentí vencido Hay algo en tu forma de besar Que voy detrás como un adicto No me escucha el corazón No te deja de sentir Sé que no se rendirá No entiende Que no eres para mí Te escapas, te sigo, me pierdo Insisto, esto no cambiará Esto no cambiará No llamas, te olvido Te encuentro, me vivo El ciclo repetirá Sabes manejar Cada movimiento Nunca un sentimiento Sé que no se trata de ganar Pero siempre me sentí vencido Hay algo en tu forma de besar Que voy detrás Que voy detrás como un adicto No me escucha el corazón No me escucha el corazón No te deja de sentir Sé que no se rendirá No entiende Siente que no eres para mí Te escapas, te sigo, me pierdo Insisto, esto no cambiará No llamas, te olvido Te encuentro, me vivo El ciclo repetirá Hay algo en mi forma de besar Que vas detrás como un adicto No me escucha el corazón No te deja de sentir Sé que no se rendirá No entiende Que no eres para mí Te escapas, te sigo, me pierdo Insisto, esto no cambiará Esto no cambiará No llamas, te olvido Te encuentro, me vivo El ciclo repetirá El ciclo repetirá El ciclo repetirá